Dice, posición relativa de dos planos. Dice, teniendo estas ecuaciones, y a' de x más b' de y más c' de z más c' igual a cero, a ver, dos planos pueden ser que se corten, que sean paralelos, o que sean el mismo. Entonces lo único que hay que mirar son los coeficientes, ¿vale? Si a partido a' igual a b partido b', igual a c partido c', igual a d partido d', es decir, que son todos proporcionales, que son el mismo. Son coincidentes. Ahora, si te coincide a con a', es decir, si los vectores normales son proporcionales, pero son distintos del otro, es que son paralelos. Es decir, los vectores normales son el mismo. Son proporcionales, eso quiere decir que son paralelos. Y si ya no te coincide esto con esto, no son proporcionales estos dos. O sea, esta parte hasta la c, que es el vector normal, es que se cortan. Se cortan en una recta. ¿Vale? Venga, dos o tres ejercicios. Lo voy a hacer de aquí primero, que hay alguno interesante. ¿Vale? Es que son muy chorra, ellos. Ah, bueno, aquí hay alguno más interesante.